Entre estas personas hay más emprendedores y gerentes de lo que parece. Pero muchos solo alcanzan parcialmente sus metas. Juntos podemos hacerlo mejor. La gerencia se aplica en todo. En tu trabajo, en tus estudios y en tu crecimiento personal. Por eso, en Gerencia para Todos, les daremos las herramientas de liderazgo eficaces y necesarias. Herramientas para ayudarlos a mejorar su capacidad gerencial y mejorar sus vidas. El liderazgo es para todos. Melodia Estéreo presenta Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y Liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Esto es Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Miren, es muy importante que se comuniquen con nosotros a través de nuestras redes sociales. Arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. Y de ahí pueden tener información valiosa a través de nuestras infografías. Y sobre todo, sobre nuestros cursos, la máquina financiera y liderazgo eficaz que estamos dictando conjuntamente con el Colegio de Economistas. Las personas interesadas pueden escribirnos a gerenciaparatodosya.gmail.com porque es muy importante desarrollar los músculos del emprendimiento, crear tu propia máquina financiera y el primer paso es tener el set mental adecuado para vencer las dificultades que todo emprendedor va a encontrar en su camino. Recuerden la frase, construir tu castillo de emprendimiento con todas las piedras y dificultades que consigues en el camino. Esto es Gerencia para Todos. En Melodía Estéreo, publicidad. Cuando se siente tranquilidad, todo se percibe mejor. El camino es más placentero. Disfrutamos de lo que hemos logrado y le agradecemos más a la vida. Cuando se siente tranquilidad, el cielo es más azul y los árboles son más verdes. La venezolana de seguros y vida. Te aseguramos cosas buenas. Melodía Estéreo presentó Gerencia para Todos con Rafael Nieves. Innovación y liderazgo para aplicar la gerencia en tu vida productiva. Síganos en Twitter a través de arroba gerenciatodos en Instagram arroba gerenciaparatodos. AXGN Funtan AXGN Funtan Investigaciones de mercado Coaching Desarrollo humano En AXGN Funtan La estrategia es la base de la ventaja.